No tengáis la misma duda de que nos vamos a dejar el alma para ello, para que el Betis este año sea un gran Betis. Trabajo, honestidad, honradez e ilusión son las felices que marcan vuestro camino. La misma ilusión que tenéis los más de 33.000 béticos, 35.000 como ya acaban de anunciar, que habéis renovado por el Betis para que este año sea, por fin, ya es hora, un año a vuestra altura. Que esta transformación del Estado Benito Villamarín sea el inicio de otras muchas mejoras que nos pongan en el lugar que el Betis y los béticos se merecen. Enhorabuena por ser unos locos de la cabeza. Muchas gracias. ¡Viva Betis!